¡Eso es la puta! ¡Métase totazo! ¡El perro se prendió la sienta, perritos! Se están hablando de balen estos piros. Bueno, la doctora, haga rápido esa vuelta. Así los tomos nos dejan de cerrar el parche a lo bien. Claro. Vamos a dejar que se acaben entre ellos, y ahí sí les caemos. ¡Se jodere! ¡Cruce, cruce! ¡Qué onda, perros! ¡Estoy corriendo de caqueros! ¡Cachó la tumba! ¡La tumba, la tumba, mi onda! ¡No nos podemos dejar entrar! ¡Esa caleta la tenemos que entregar nosotros! Nada, que quiere llegar la periodista, socio. Tranquilo, Pepe, que ellos saben cómo llegar y a qué hora llegar, fresco. ¡Riscito! ¡Todo bien, todo bien, todo bien, que al man ya se le acabaron las pilañero. ¡Y vos con ese otro pilañero! ¡Suéltala! ¡Al suelo! ¿Qué pasa? Así era que lo quería tener. ¿Sí se acuerda de mí? ¿Usted en su guarida con sus matones? ¿Y yo solo? Ahora estoy con mis socios y usted está solo. Sigue cómo se cambian los papeles en la vida. ¿Viene por mí o por mis cosas? Yo tengo más. Y tengo plata, harta. Es que no me dice quién lo mandó y... Hasta de pronto hacemos negocios. ¿No sabe que su plata ya no me importa? Voy a decir una cosa. Para que nunca se le olvide. A los hombres no se mata. Así como así, ni se humillan. A los hombres hay que matarlos, de verdad. Yo le llego a su fin. Ahí, Raspo. Ya se ha quedado limpio, men. Coronamos. ¿Sí? Eso estaba por decirle aquí al paciente. Que coronamos esta vuelta. ¿Me va a matar? ¿Le doy otra opción? Asociése conmigo. Se puede llegar a ser grande. Realmente grande. Que si me mata no... No va a pasar de ser la rata de alcantarilla que siempre ha sido. ¿Sabe qué? Me conformo con ser una rata. Yo no vine a jugar. Así es, Raspo. Se una. Tocó llamar... al cliente. Decirle que aquí... Estaba todo su arsina. Bueno, Totazo. Con la andanza. Terminen de requisar el lugar. Y saquen la basurita. No, mentiras. A los finados. Porque mañana también nos vamos a morir. Me veo una raspo. No, justement. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias!